Ok. Entonces, la alanina es un acarredor de amoníaco desde el músculo estriado hacia el hígado. Y la arginina, recuerden ustedes que la arginina, de hecho se los han de haber mencionado muchos sus maestros de fisiología. La arginina, recuerden ustedes, es un aminoácido que participa mucho en fenómenos de relajación de músculo liso, dado que la arginina dona su grupo amino para generar el óxido nítrico, dona nitrógeno. Entonces se formará el óxido nítrico y ustedes recuerdan que es un relajante muscular. ¿Sí? Es capaz de relajar el músculo liso vascular y esto pues disminuye la presión arterial y también mejora mucho el pronóstico para pacientes con hipertensión del embarazo. E incluso pues para la erección es importante la arginina porque recuerden ustedes que la erección pues es dada por el óxido nítrico de manera importante. Entonces, la arginina donde se encuentra pues se les da a las pacientes frutos secos. Los frutos secos tienen arginina y esa se le puede dar a los pacientes. Entonces, vamos a ver los aminoácidos como neurotransmisores. Un neurotransmisor es un mensajero extracelular que puede transmitir un mensaje a las neuronas, de una neurona a las células o de entre neurona y neurona. Ustedes saben que la neurona, como habíamos mencionado alguna vez, pues tiene su anatomía muy interesante. Ahorita vamos a revisar. Anótenlo mientras instalo una tablet que tengo para dibujo. Y les hago hoy aquí una caricatura de una neurona. Si quieren anoten la definición. Entonces, vamos a instalar una tableta Wacom digital. Espérame tantito, déjenme... Vamos a quitar aquí el sonido. Entonces, aquí nos vamos a... Espérame tantito. 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 Bueno, no me está permitiendo minimizar para cambiar a otra página, pero bueno, aquí se los voy a dibujar. Permítanme un segundo. Vamos a subir acá una imagen nueva. Aquí, ahí está. Bueno. Aquí nos vamos a diseño. Vamos a inicio. Formas. Ok. Entonces aquí vamos a ir. Vamos a ir. ok, entonces ya se ve el powerpoint si, si se ve bueno, vamos a hacer aquí una neuronia entonces saben que la neurona este esta neurona aquí tiene su cuerpo su núcleo este tiene aquí su a ver, déjenme buscar un color diferente bueno en esta parte en esta parte que está aquí la neurona tiene aquí en esta parte pues tiene unos canales muy importantes que es la región de disparo aquí tiene concentrado este canales iónicos que le permiten iniciar el disparo a la neurona aquí tiene su su núcleo y estas son sus dendritas si su cuerpo de la neurona y sus dendritas y aquí viene el axón y aquí está la terminal axónica entonces aquí es capaz que en el en el cuerpo de la neurona esta célula es capaz de sintetizar neurotransmisores subirlos al citoesqueleto y viajar en una en un transporte este anterógrado hacia llegar a la terminal nerviosa donde estas vesículas sinápticas maduran y liberan el neurotransmisor entonces aquí habrá otra neurona que va a recibir esta otra neurona va a recibir este en el espacio intersináptico en el espacio sináptico entonces hay una membrana presináptica una membrana posináptica un espacio sináptico entonces esta es una transmisión entre dos neuronas aunque también existe la versión de una motoneurona la cual pues tiene su cuerpo en la médula espinal y esta neurona tiene una comunicación con músculo estriado este músculo estriado ustedes saben que aquí libera acetilcolina y al momento de llegar a su receptor va a generar una despolarización en la fibra muscular que va a llegar hacia el sistema tubular T donde va a permitir que los receptores de rianodinas y dihidropiridinas muevan calcio lo que pasa es que entra calcio a la fibra y aparte de los vesículas de calcio intracelulares que hay este calcio libera más calcio y esta nube de calcio genera contracción muscular entonces participan los receptores de rianodinas y dihidropiridinas entonces aquí el problema puede suceder que exista que exista una que exista aquí un problema en los receptores para acetilcolina aquí lo que se libera es acetilcolina en la terminal de la motoneurona y esta acetilcolina pues estimula estos receptores para acetilcolina en la placa neuromuscular esta es una placa neuromuscular la de abajo esta esta es una placa y la de acá arriba es una comunicación interneurona entonces este aquí lo que estamos viendo acá abajo en la placa neuromuscular pues es una transmisión entonces aquí hay toda una fisiología aquí hay toda una fisiología en la placa neuromuscular donde existen mecanismos que permiten degradar a la acetilcolina para que la la transmisión sináptica entre la motoneurona y la placa neuromuscular no dure mucho tiempo y tiene una enzima que se llama acetilcolinesterasa que degrada la acetilcolina el la sobre destrucción de la de la acetilcolina en la placa neuromuscular genera una enfermedad que se llama miastenia miastenia esta miastenia puede ser la miastenia gravis esta miastenia gravis genera que exista debilidad muscular hay caída de párpados rostro inexpresivo debilidad muscular para dar un paso levantarse etc esta miastenia gravis la padecía un profesor que ya falleció en la escuela superior de medicina el año pasado y se resolvía generando este fármacos que que inhibían la respuesta inmunitaria a veces se piensa que es un ataque de autanticuerpos en contra del receptor para acetilcolina o una sobre destrucción del de la de la de la acetilcolina por medio de la acetilcolina esterase etc entonces es parte de la patología este de los neurotransmisores entonces aquí bueno ya para resumir arriba en la comunicación interneuronal pues el cuerpo de la neurona genera el neurotransmisor que va madurando va viajando por el transporte anterogrado llega a la terminal sináptica aquí madura se libera por en los espacios en el espacio intersináptico si este y esto genera lo que se llama una transmisión cuántica si esto es cuántico porque porque cada vesículita es un cuánto si es un paquete de información un paquete de comunicación entonces esa liberación se llamó liberación cuántica de neurotransmisor y esta investigación la hizo este el grupo de fisiólogos muy famosos en Inglaterra estoy hablando de los años este 50 60 en el cual se descubrió la liberación cuántica del neurotransmisor y resulta que en esa época estaba un mexicano en Canberra Australia el doctor Ricardo Miledi estaba estudiando el axón gigante de calamar y resulta que en el axón gigante de calamar ese modelo les permitía insertar un electrodo en el cuerpo de la neurona y otro en la terminal de la neurona y podían medir la transmisión la de la señal a lo largo de toda esta membrana entonces el axón gigante de calamar pues les permitía hacer todo esto y resulta que cuando estaban midiendo en estas esta sinapsis este y esta transmisión de potencial de acción de cuando ustedes que necesitan un osciloscopio ¿verdad? un osciloscopio pues es una máquina con una televisión cita que permite ver así la transmisión pero resulta que cuando ellos estaban midiendo daban un pulso cuadrado generaban el potencial de acción pero en esta parte precisamente al inicio del potencial de acción si amplificaban esta esta primera barrita que está aquí o esta primera línea encontraban esto como que había unos montículos antes de que se disparara el potencial de acción estos montículos o estas montañitas básicamente les llamaron la atención pensaban que era ruido en el sistema entonces metieron lo que se llama una jaula de Faraday si la jaula de Faraday pues ustedes a lo mejor ya la han visto ya en fisiología pues es como una pequeña jaula de tendedero chiquita ¿verdad? donde se meten a trabajar ahí y hacen tierra entonces les permite hacer tierra y no tener ruido al momento de medir los potenciales de acción de la célula son de milivolts o sea son muy pequeños entonces esta medición con la jaula pues la la trataron de mejorar pero seguían apareciendo estas montañitas después de ahí perdón después de dar permíteme un segundo si esto está pasando espérenme ahorita lo revisamos ahí está entonces les decía yo que que encontraron estas montañitas cada montañita empezaron a investigar esta región hicieron cuenta que cada montañita correspondía a la liberación de una vesícula sináptica al final cada montañita este cada fusión de la membrana de una vesícula sináptica y liberación de un transmisor les generaba estas montañitas hicieron cuenta que esas montañitas pues eran en realidad una transmisión sináptica cuántica o sea cada montañita correspondía a una vesículita y luego entonces eso es un paquetito de neurotransmisores ¿sí? eso por eso les dio el premio Nobel entre la gente que trabajó estaba el doctor Ricardo Milady él es de Chihuahua todavía vive creo yo yo lo conocí en los 90 vino acá de México y este le dieron una medalla en la Academia Nacional de Medicina etcétera y ya no supe más de él está en Arba en California trabajando con un grupo de investigación yo creo que el doctor ya murió o está muy grande ya no trabaja está jubilado pero eso hizo estas grandes investigaciones y descubrimientos con el grupo de del doctor Katz y otros destacados fisiólogos bueno entonces hay aminoácidos y sus derivados que pueden ser neurotransmisores como la glicina ¿sí? la glicina la cual este pues es un la glicina es un neurotransmisor de tipo inhibitorio en la médula espinal el glutamato es un neurotransmisor excitatorio la dopamina incrementa la presión sanguínea la norepinefrina y la epinefrina son neurotransmisores hormonales incrementan la salida cardíaca o sea la contracción muscular del músculo flujo de salida pues y la presión la serotonina regula la actividad cerebral y el comportamiento se han encontrado bajas en cerebros de individuos que se suicidaron han encontrado muy baja la serotonina este la serotonina se aumenta con la luz solar fíjense en los días de mayo estos días soleados pues aumenta la serotonina en el cerebro y disminuye en los días nublados o en el invierno entonces es importante mantener la serotonina alta para no deprimirnos ¿sí? también han encontrado que la migraña que es un dolor de cabeza severo que afecta a muchas personas pues es provocado en gran parte por cambios en la serotonina ¿sí? otro de los transmisores es el GABA el ácido gamma aminobutírico ¿sí? el GABA este este GABA se produce en los ganglios basales y permite la regulación del movimiento hay una entrada muy importante de la corteza cerebral por medio del glutamato a ver déjenme ver si podemos hacer aquí un dibujito sí, sí podemos hacer aquí acuerden ustedes que el cerebro voy a hacer aquí un pedacito el cerebro la corteza cerebral tiene una entrada que es glutamatérgica aquí entra mucho glutamato de la corteza si, esta es la corteza ¿sí? y aquí este llega esta señal a los ganglios basales y los ganglios basales lo que hacen es que paran esta señal la regulan por medio de quien la regulan con el GABA entonces la entrada de la corteza es glutamatérgica es excitatoria y la que regula es el GABA que es inhibitoria el acino gamma binutírico y lo paradójico que es del glutamato podemos ir al GABA ¿sí? por medio de la enzima glutamato es carboxilasa las GAD estas enzimas hay dos GAD GAD 65 y GAD 67 la 65 me parece que es de la terminal nerviosa la 67 es del cuerpo de la neurona y esta enzima la glutamato es carboxilasa lo que hace es convertir el glutamato en GABA en ácido GABA binutírico y lo paradójico es de un aminoácido excitador lo convierte en un aminoácido inhibidor que esto es muy importante hay cambios de GABA en enfermedades como el Huntington hay problemas de neurotransmisores en los ganglios basales en el Huntington el Huntington es una enfermedad que genera movimientos este involuntarios de tipo baile y se le ha llamado el mal de zambito es una enfermedad hereditaria que afecta a una proteína llamada juntintina la juntintina resulta que el gen para la juntintina tiene repetidos en glutámicos y hay una región de poliglutamato muy grande en la juntintina y esto genera que la proteína entre otras cosas se pegue con otras proteínas y genera el síndrome el síndrome es muy es diseminado en todo el mundo o sea hay gente que puede tener mutaciones en todo el mundo pero hay una parte que es hereditaria y otra parte que es espontánea la parte hereditaria viene de familias y una de esas familias de Inglaterra se estableció en Venezuela en el lago Maracaibo y ahí hay un pueblo en Maracaibo Venezuela donde la gente padece el mal de zambito casi todos tienen este baile y ahí se fue un equipo de genética a estudiar qué es lo que pasaba con estos pacientes que tenían este problema de enfermedad de Huntington y encontraron el gen de la juntintina alterado por una son mutaciones de repetidos son expansiones de poliglutaminas en el gen que bueno de tripletes que codifican para glutamina en el gen de la juntintina la siguen estudiando es una enfermedad incurable los pacientes que se enteran que van a padecer la enfermedad de Huntington jóvenes se enteran pueden suicidarse porque no pues es difícil pensar que en poco tiempo vas a desarrollar esta enfermedad y que no tiene cura entonces hay enfermos aquí en Puebla incluso en un centro de estos de demencias y pues son hermanos son familias y pues es terrible ¿no? este nos espanta a veces por una enfermedad pero en realidad estas enfermedades son son difíciles de tratar y pues son incurables ¿no? entonces este hay otras enfermedades que afectan a los ganglios basales y a los neutransmisores este glutamato y gaba como es este la la que se llama encefalopatía espongiforme en este caso la encefalopatía espongiforme o la enfermedad de Krasfer-Jakob es causada por este un prión el prión no ustedes saben que no es un virus el prión en realidad es un este es una proteína con capacidad de autorreplicarse lo que hace es que esa proteína este parasita al humano al comer por ejemplo este quesadillas de quesos de sesos si estas quesadillas de sesos vienen de un cochino marano que padecía la enfermedad y al ingresar a nuestro organismo nosotros la absorbemos son péptidos pequeñas proteínas y estas pequeñas proteínas se van al cerebro y en el cerebro a las proteínas que son parecidas que son semejantes a las proteínas del puerco nosotros tenemos una contraparte y al encontrarse estas proteínas con la versión del puerco este las transforman a con un plegamiento diferente y esto causa muerte neuronal esta parasitación de las de los priones genera que que se formen vesículas de destrucción en el cerebro por las por la glía y por la respuesta inmunitaria y genera va generando espacios donde se liberan enzimas y van dejando espacios en el cerebro por eso generan un cerebro cerebro esponjoso ¿sí? es terrible es terrible una enfermedad de hecho este pues aquí en México ha habido casos se se calcula que al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía llegan al año como siete pacientes con con priones aquí en homeopatía en frente a homeopatía hay una casa donde este antes vendían como café era como un café y el padre de familia padeció los priones de hecho el caso se llevó hasta la televisión hubo un programa de los hijos Sánchez Azuara que invitó a la familia etcétera ¿no? ahí ventilaron el problema lo que la historia refiere que esto esta persona trabajaba en no voy a decir el nombre ¿no? pero trabajaba en la compañía de luz en la extinta compañía de luz y fueron a un pueblito que hay por Xochimilco o el estado de México no sé dónde y este fíjense que ahí comió sus empanadas de quesadillas con sus compadres que iban en la cuadrilla para arreglar un transformador no sé y resulta que tres de los que estaban ahí que comieron quesadillas de cesos pues se murieron ¿sí? empezaron con con parálisis con demencias etcétera movimientos anormales y pues fallecieron esta enfermedad también afecta a un pueblo de Nueva Guinea donde los nativos es una tribu ¿no? es una tribu que practican el curú donde a los fallecidos les se comen parte de los fallecidos ya se comen el cerebro y al comerse el cerebro pues se infectan de priones y padecen esta enfermedad entonces esta patología de priones es muy terrible también por ejemplo los priones pues han aparecido en el ganado ustedes saben los escándalos que ha habido alrededor de las hamburguesas por la carne de ganado vacuno y contaminada con priones esto pues se ha visto en Estados Unidos en Estados Unidos se ha visto este tipo de problemas y pues han padecido los priones también este se ha visto en Inglaterra de hecho una temporada que estuvieron quemando en los ochentas estuvieron incinerando un montón de vacas porque tenían priones y en fin la historia de los priones es muy importante en nuestro siglo 21 y pues lo mejor pues es comer este carne con certificada aquí en México pues el sello TIF ustedes se dan cuenta a veces no no es tan claro este y pues no hay que ir a lugares donde venden carne de dudosa procedencia para evitar los priones en fin la encefalopatía espongiforme o enfermedad de Kraussfeld Jacob ok entonces vamos a cambiar hay otros este aminoácidos por ejemplo la serina forma una amina que es la etanolamina y su función es formar la colina el glutamato formará el ácido gamma aminobutírico el GABA que su función es inhibitoria de es un neurotransmisor inhibitorio ¿sí? la histidina que es precursor de la histamina y es un vasodilatador que promueve la liberación de ácido clorhídrico y la síntesis de pepsina por eso recuerden ustedes que se dan antihistamínicos antihistamínicos para los casos de gastritis ¿no? este como la simetirina ¿sí? el genoparasol y esos son inhibidores de la bomba ya que damos ¿no? bomba de protones pero los antihistamínicos son como la ranitirina y la simetirina la fenilalanina formará la dopamina ¿sí? en realidad la la dopamina proviene de la tirosina ¿sí? este la tirosina este es precursor de la dopamina y se produce a partir de recuerden ustedes de un enzima muy importante que tenemos en la sustancia nigra que es la tirosina hidroxilasa en presencia de el fosfato piridoxal se generará la dopamina la acumulación de dopamina en la sustancia nigra genera lo que ya decíamos la clase pasada la la llamada este neuromelanina que es el pigmento oscuro de los ganglios basales ese pigmento oscuro se conoce como neuromelanina y la otra melanina de la piel recuerden ustedes que proviene también de la tirosina y por medio de la tirosinasa se va a generar en los melanocitos la melanina que da el pigmento oscuro la tirosina también va a generar la tiramina que es un vasoconstrictor que incrementa la presión arterial el triptofano si va a generar la triptamina y la serotonina aquí la serotonina pues ya les hablé un poquito de la fisiopatología de la serotonina en cuanto a la migraña y la depresión la melatonina recuerden muy importante que proviene del triptofano estas la triptamina serotonina y melatonina la melatonina muy importante para las cuestiones del ciclo circadiano recuerden aquí están ciclo circadiano la serotonina estimula la actividad cerebral la triptamina eleva la presión arterial pero aquí en cuanto a la al ritmo circadiano recuerden ustedes que que cuando tú viajas de un país a otro genera lo que se llama el jet lag ¿sí? ¿por qué? porque te desvelas este cuando en tu país es de noche en otros países de día de esa manera el jet lag que es una fase de adaptación muy difícil este entonces para mejorarlo dan melatonina para evitar que sufra el jet lag tan severo ¿no? y la cisteína es precursor de la taurina que es constituyente acuerden ustedes que la taurina es constituyente de los ácidos biliares ¿sí? como el ácido taurocólico criterios para un neurotransmisor debe ser sintetizado en una neurona estar presente en la patita sináptica o sea la terminal nerviosa y ser liberado en cantidades suficientes para ejercer una acción sobre la neurona posináptica recuerden que en la neurona posináptica tenemos receptores algunos ionotrópicos otros metabotrópicos esto ya se los explicaron sus maestros de ficio existen agonistas o antagonistas que estimulan o bloquean su acción existen mecanismos de degradación o captación alrededor de la lentidura sináptica se liberan por la entrada de calcio en la neurona ¿sí? todos estos pues son los criterios para catalogar un neurotransmisor hay clasificación de cualidad su estructura por ejemplo una estructura de este pues es la acetilcolina ¿sí? aminoácidos modificados son como las catecolaminas como la dopamina noradrenalina la adrenalina recuerden que estas dos también las hay en las suparenales las indolaminas 5-2-3-tintamina serotonina la histamina y el GABA el gácido gamma binobutírico esos son aminoácidos modificados los que son aminoácidos así directamente son el ácido aspártico el glutámico la glicina y la taurina los péctidos son la bradicinina las encefalinas las endorfinas la gastrina ¿sí? la oxitocina la colexistocinina el péctido intestinal vasoactivo la vasopresina etcétera ¿no? y los púricos son la adrenalina perdón la adenosina disculpen el AMP el adenosina monofosfato el ADP y el ATP fíjense que cuando hacemos ejercicio por ejemplo aquí vamos a dibujar un músculo cuando un músculo hace ejercicio ¿qué es lo que hace? quema ATP este ATP este ATP le quita el fosfato y se forma ¿qué? ADP estos adenosina monofosfato lo que hace es que se sale del músculo y aumenta en la sangre ¿y qué creen? se va al cerebro y en el cerebro y en el cerebro este ADP tiene receptores y estos receptores generan sueño ¿sí? por eso después de hacer ejercicio te da sueño ¿sí? porque aumenta el ADP en la sangre por eso es importante pues hacer un poquito de ejercicio para este aumentar el sueño ok los neurotransmisores excitadores son la cetircolina el aspartato la dopamina la histamina la nodrenalina el glutamato y la 5-2-citritamina o serotonina lo que se me olvidó explicar es acá atrás es que la cafeína lo que hace es que es antagonista de la unión entre el ADP y los receptores para el sueño y por eso la cafeína te mantiene despierto ok bueno entonces nuestros transmisores excitadores son la cetircolina el aspartato la dopamina la histamina la noradrenalina el glutamato y la 5-3-citritamina o serotonina los inhibidores son el GABA ácido gamma minutílico la glicina la taurina las proteínas de las vesículas sinápticas ya ustedes las conocen la sinapsina la sinatoficina sinatotacnina sintaxina la brevina la RAB la bilina etcétera estos están en la vesícula sináptica sí que tiene dentro el neurotransmisor y bueno hay vías serotoninérgicas ¿verdad? hay vías de la dopamina ¿sí? estas vías que van de la corteza a estas neuronas hay miren la vía de la dopamina pues aquí está la sustancia negra ¿sí? en esta región hay vía de la de la este vía mesolímbica en verde en fin entonces los receptores por ejemplo para la acetilcolina hay receptores nicotínicos y muscanínicos ¿sí? para la adrenalina el alfa y beta adrenérgicos acuérdense que estos los beta pues están en tejido adiposo ¿se acuerdan? la dopamina pues hay receptores del tipo D1 D2 D3 D4 D5 la histamina pues puede haber H1 H2 H3 el GABA hay dos tipos de receptores el GABA y el GABA B el glutamato pues usa como receptores el NMDA receptores de cainato y quiscoalato los péptidos opiáceos alfa beta gamma delta etc serotonina hay el 1 y el 2 adenosina adenosina monofosfato ADP y ATP pues hay el P1 y el P2 de estos son los que este participan en el sueño la acetilcolina este recuerden ustedes que se forma en la terminal nerviosa y se libera y hace contacto con los receptores posinápticos para acetilcolina ¿sí? esto puede ser la placa neuromuscular por ejemplo entonces hay receptores para acetilcolina que se llaman colinérgicos nicotínico acoplados a canales iónicos excitatorios en la unión neuromuscular son nicotínicos ¿sí? entonces es un poro o un canal ¿sí? donde hay dos regiones de unión para la acetilcolina esta membrana corresponde a la en la placa neuromuscular este por acá arriba estaría el piecito de la motoneurona aquí se libera el transmisor se une al receptor este receptor con cinco subunidades se abre permite la entrada el intercambio de iones despolariza la membrana y luego el movimiento de calcio los muscarínicos están acoplados a proteína G son excitatorios o inhibitorios y están presentes principalmente en glándulas y músculo liso el nicotínico es músculo estriado la degradación de la acetilcolina perdón es por la acetilcolina esteraza la va a degradar y de esta forma pues va a destruir la señal en la placa neuromuscular hay receptor muscarínico es abundante en el sistema nervioso y en el músculo liso recuerden que el nicotínico es para el estriado la muscarina es un agonista y la atropina es antagonista está acoplada a la traducción de señales y la unión de proteínas G aumenta los niveles de AMP cíclico y fosforilación de proteínas y su respuesta es lenta los nicotínicos están en la unión neuromuscular y ganglos parasimpáticos la nicotina es agonista o sea tomarse su cigarrito pues genera un poquito de nervio y el curare es un antagonista el curare es un veneno que proviene de unas plantas de Sudamérica que la usan los nativos principalmente los indios bueno varios indios de de Venezuela y este son los indios jíbaros o los achicadores de cabezas ¿verdad? entonces este son caníbales y cuando llegaron los españoles pues no pudieron con ellos al principio ¿verdad? porque había gente que usaba las cerbatanas y les disparaba unas pequeñas flechas con con el veneno y donde no tenían la el uniforme de de hierro ¿verdad? la estas corazas que tenían las estructuras estas de de metal que tenían los soldados españoles si eran las rodillas o en las piernas pues les picaban y y pues caían este intoxicados con una parálisis ¿verdad? entonces este pues el curare pues es muy importante y proviene de las plantas ¿verdad? y en la actual en la actualidad se utiliza en la en la farmacología de los de la anestesia ¿no? muy importante su respuesta su respuesta rápida muchos fármacos se unen al canal receptor y se aplican como anestésicos locales el término curare se aplica genéricamente a diversos venenos de flechas de América del Sur dichos extractos se hacen en numerosas plantas diferentes especialmente en miembros de la bueno así se llama la planta venispermasae y loganiasae ¿sí? estas pueden añadirse a otras plantas es una neurotoxina se encuentra en diversas plantas el curare se realiza una sustancia pastosa de color parda que abunda en la cuenca del Amazonas y pues con eso envenenan sus flechas los jíbaras aquí están los jíbaras miren si quieren ir a conocerlos pues pueden terminar así miren con una cabecita así como para su director son como los que salen en la película del Transilvania ¿no? andale ah si es cierto entonces aquí están los jíbaras y aquí este achicar una cabeza de estas hay los que tengan curiosidad de verlas pues pueden ir aquí al museo de lo increíble que está ahí en insurgentes ¿no? entonces ¿cómo las hacen así chiquitas doc? ¿no saben? ¿eh? ¿cómo las hacen? ¿qué hacen? les quitan el cráneo en un proceso así como que las ahuman y eso va generando con el calor y todo eso se contrae es todo un proceso ¿eh? sí, sí, sí y este y pues ya aquí están miren hay gente que ya nace con esto pero bueno ya no digo más bueno sigamos adelante entonces aquí está la Amazonas es un río muy caudaloso y aquí está una cabecita entonces hay conquistadores que lucharon contra estos caníbales como es para conquistar estas tierras como es el caso de Alonso Ojeda si este navegante conquense haría una cartografía extensa de más de 3.000 kilómetros en la costa junto con Américo Vespucio y Juan de la Costa América se llama América por Américo Vespucio otro conquistador español los nativos generalmente los jíbaros cocinan las raíces y tallos agregándole otras plantas y los usan para el envenenamiento de sus flechas y virotes para elaborar y curar y mezclan corteza de árboles raíces de plantas venenosas tallos arcillos y venenos de serpiente entonces generan ese veneno tan terrible y aquí miren aquí con estos cervatanas o con las flechas le disparan a los monos y los paralizan y van para suelo y ya pues se los llevan a la tribu entonces hay que tener el respeto a estas personitas también el curar es conocido como tubocuranina precisamente por las ah el que se usa ya en la farmacología sí usado ya para la farmacología y aquí está bueno la liberación sináptica del neurotransmisor se libera según el receptor y ya ustedes saben si son guionotrópicos o metamotrópicos etc hacen su acción entonces por ejemplo entre los neurotransmisores pues está la dopamina que proviene de la tirosina y por medio de la tirosina hidroxilasa se forma la hidroxifenilalina o dopa y de esta dopa por medio de una descarboxilasa de este aminoácidos aromáticos generará la dopamina pero generalmente se entiende que es por la tirosina hidroxilasa ¿sí? como como cofactor puede ser la biopterina esto es muy importante el cofactor esto luego lo preguntan en el examen o la enzima que convierte tirosina en dopamina ¿ok? entonces este también aquí participa para su conversión de dopamina a epinefrina esto ya sería en la médula suparenal acuérdense que la epinefrina pues en otros órganos también se produce en ese caso entra la la dopamina beta hidroxilasa esta es la tirosina hidroxilasa aquí de la dopamina en adelante entra en la dopamina beta hidroxilasa y convierte la dopamina en norepinefrina y la epinefrina por medio de la feniladanina N-metiltransferasa en epinefrina ¿sí? entonces aquí tienen otros dos neurotransmisores norepinefrina y epinefrina y bueno aquí hay otra conversión de de este permítanme un segundo de la tirosina este para convertirla en tiyodotironina tiyodotirosina y tironina estas dos que están acá abajo o sea la tirosina entra a la glándula tiroides donde en el en la porción central donde está el coloide que le llaman ya ven que la glándula tiroides pues tiene como como espacios rodeados por células como vesículas rodeadas por células es ahí donde se forman las hormonas tiroideas se van yodando esta tirosina se va se va yodando se va va adquiriendo yodos miren aquí en rojo están los yodos por eso si tú usas un elemento radioactivo que tenga yodo radioactivo es muy peligroso para la glándula tiroides pero bueno la cosa es que se va yodando se le van pegando y forma la tiyodotironina y la tirosina que son dos tirosinas pegadas con yodo pueden tener tres yodos sería la tiyodotironina o cuatro yodos la tirosina y estas pues son las hormonas tiroideas ok estas las usan luego para bajar de peso el problema es que aumentan el catabolismo en el humano y estas hormonas pueden generar en en las en las mujeres por ejemplo que toman mucho les dan polvos de tiroides o sea van al rastro esta gente pide las glándulas tiroides de la vaca esas las hacen polvo y hacen cápsulas y eso se lo dan a las mujeres para bajarlas de peso si el problema es que el exceso de estas hormonas tiroideas puede generar infartos ¿no? echas a andar el corazón más de lo normal y puedes generar infartos o o un este hipertiroidismo generado en la mujer ¿verdad? y son esas personas que son nerviosas ojonas con los ojos altones esas personas es muy seguro y flacas es muy seguro que estén tomando hormonas tiroides ojo hay que tener mucho cuidado ¿no? o sea no tomen cualquier porquería para bajar de peso otro es este la el triptofano ¿sí? el cual este puede generar el lo que se llama la serotonina perdón aquí en esta vía miren del triptofano va aquí a la biopterina permítanme un segundo vamos a permítanme para que vean bien la aquí está ahí no ah bueno por medio de la tritofano hidroxilasa formará el hidroxitritofano ¿sí? aquí lo importante que esta hidroxilasa utiliza biopterina esta vitamina llamada biopterina y formará el hidroxitritofano luego por una descarboxilasa de aminoácidos aromáticos generará la serotonina y esta serotonina pues hace su acción ahora ¿cómo se va a degradar la serotonina? por medio de la MAO ¿sí? la MAO es la monoaminoxidasa o MAO entonces va a convertir la serotonina en 5-hidroxidolacetato 5-hidroxidolacetato y también ahí perdón también en otros subproductos ¿sí? el tritofano también por medio de descarboxilación eliminarle un un CO2 genera triptamina y esta triptamina puede formar después de hacer su acción puede generar este su degradación la MAO esta MAO es la monoaminoxidasa o MAO como MAO cetún ¿sí? todo el que es cubano ama a MAO ama a MAO ¿no? a MAO cetún se refiere no confundir ¿ok? entonces esta triptamina se degrada por la MAO se desamina ¿sí? y forma un índol acetato y este índol acetato es eliminado por la orina ¿sí? entonces ¿cuáles son las moléculas derivadas del triptofano? la serotonina y la triptamina ¿quién las va a eliminar? la MAO ¿sí? esta eliminación de la MAO va a generar en la triptamina el índol acetato y en el tripto en la este triptamina perdón el índol acetato y en la serotonina la 5-hidroxi índol acetato ¿ok? luego aquí hay otras conversiones en su eliminación pero bueno estas son las que mencioné son las más importantes y lo importante es que para transformar el triptofano se necesita la hidroxilasa de triptofano la cual utiliza biopterina para formar el 5-hidrositritofano y estas enzimas que son las descarboxilasas de aminoácidos aromáticos que utilizan el fosfato pididoxal, la vitamina B6, el PLP, descarboxilan y forman la serotonina. Estas dos serían las más importantes para el examen, aunque según creo que no van a venir neotransmisores, quien sabe todavía faltan más preguntas. El catabolismo de las catecolaminas, tanto la dopamina como la noradrenalina, se degradan por la monoaminoxidasa o MAO y la catecol o metiltransferasa y la catecol orto, metiltransferasa o COMTA. Entonces, ya que se liberan los neotransmisores, no pueden estar ahí todo el tiempo, estimulando. Necesitan ser degradados. Esta degradación es llevada a cabo por la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa o COMTA. Ah, bueno, aquí la serotonina puede ser convertida también a melatonina, lo que no se veía en la imagen anterior. Esto sucede en la glándula pineal. Y esta melatonina, pues recuerden ustedes que es la hormona del ciclo circadiano. Bueno, ahí el sistema nervioso central, pues puede tener dos efectos, el parasimpático y el simpático, liberando nanotransmisores. El simpático por medio de noradrenalina y el parasimpático por medio de acetilcolina. Y sus receptores parasimpático por medio de acetilcolina. Recuerden que estos efectos son muscarínicos, ¿verdad? Porque los nicotínicos, pues son más en el músculo estriado. Otro de los neutransmisores es el GABA o ácido gamma aminobutírico, el cual por medio de la glutamato descarboxilasa, generará a partir del ácido glutámico, generará el GABA, un aminoácido inhibitorio. Y aquí, bueno, vemos que aquí está la glutamina, se transforma en glutamato. Este glutamato por medio de la glutamato descarboxilasa generará GABA, y este GABA, pues inhibitorio, su efecto inhibitorio, pues va a generar una hiperpolarización en la neurona continua, al estimular la entrada de cloro. Esto aumenta la polarización en la esta, y no responde a los neutransmisores. Es como ejerce ese efecto inhibitorio, el GABA, cambiando la polaridad de la neurona que está recibiendo el GABA. ¿Sí? Bueno, la histidina, la histamina proviene de la histidina, un aminoácido, ¿sí? Y recuerden que la histamina, pues, principalmente participa en fenómenos de alergia y en la secreción gástrica de ácido clorhídrico. Con eso es suficiente. La glicina es el neutransmisor más importante de la médula espinal y tallo cerebral de los vertebrados. Por otra parte, juega un papel importante en el cerebro anterior como coagonista junto con el glutamato de terminales excitadoras a través de receptores de glutamato tipo NMDA. Los niveles de glicina de estas celulares son regulados por transportadores de la membrana plasmática de alta afinidad y especificidad. O sea, en resumen, la glicina es un neurotransmisor. Participa en la neurotransmisión donde tiene una función inhibitoria. El glutamato, pues, ustedes ya saben que es excitador. El sistema nervioso actúa tanto a través de receptores acoplados a canales iónicos como receptores acoplados a proteínas G. Se cree que está implicado en los procesos de aprendizaje y la memoria. La sospecha de que los receptores para glutamato, especialmente los de la familia NMDA, están implicados en desórdenes neurodegenerativos y neurotóxicos. Entonces, sí hay una sospecha. De hecho, hay un fármaco, creo que se llama mamantina o memantina, algo así, que se da a los pacientes que empiezan a desarrollar degeneración neuronal. Por ejemplo, los que empiezan a desarrollar así pérdida de memoria y todo eso, la memantina es un antagonista del NMDA y este ha generado, creo que es un agonista, no me acuerdo bien si es un antagonista o agonista, creo que es una, creo que tarda un poco más en hacer acción el glutamato y esto genera que los pacientes mejoren la memoria, ¿sí? Búsquenlo, memantina. Y esto está mejorando mucho a los pacientes que están desarrollando enfermedad de Alzheimer y todo esto y dan de cuenta que es como un despertar porque la gente mejora mucho su memoria y todo eso. Aquí está el receptor a GABA al ácido gamma miutírico, pues ya quedamos que mueve el cloro e hiperpolariza la neurona para que no responda a los neurotransmisores. De esta forma hace su efecto inhibitorio, el GABA. ¿Sí? El glutamato, pues es excitatorio. Hay tres tipos de receptores de glutamato. Ya la encontré, doctor. Ajá. Dice que la memantina es un formacontagonista no competitivo del receptor NMDA. Ajá, andale. Y se utiliza para la memoria, ¿no? Ajá. Mejora la memoria, sí. Gracias. Sí. Entonces el glutamato, pues ya ven aquí, estimula estos receptores, el NMDA, el AMPACA inato y el receptor a glutamato, ¿sí? Participan en el desarrollo neuronal, la modulación sináptica, en la plasticidad neuronal, en el aprendizaje y la memoria. ¿Sí? Pueden tener patología en la excitotoxicidad. La excitotoxicidad es, por ejemplo, cuando hay mucha llegada de glutamato al cerebro. Se discute mucho de que, por ejemplo, la gente que utiliza, que se está chupando los, las bolsitas de glutamato monosódico, esas bolsitas que dan en los restaurantes chinos, ese caldito negro que le da sabor a la comida china, pues es tóxico, ¿sí? Entonces, eso puede causar un síndrome de restaurante chino. Hay que tener cuidado, es un exceso de glutamato. Y también se lo ponen a las papas, taquifuego, no, taquifuego no, pero otras sí. Ajá, sí, sí. ¿Para las otras de soya? Exacto. No, el glutamato monosódico. también tiene la salsa, también tiene glutamato, sí. Entonces, este, y eso genera excitotoxicidad en las neuronas, si tomamos en exceso, me refiero, ¿no? Este es oxidativo y enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la isquemia. O sea, no dejen de comer glutamato, o sea, es una teoría y solo en el exceso, ¿no? Aquí está el glutamato, este, cómo se libera y pues puede llegar a tres tipos de canales, este, a los NMDA, a los AMPA y a los receptores de glutamato. Entonces, los receptores de glutamato son ionotrópicos, ¿sí? Formados de cuatro a cinco subunidades, se dividen en grupos según su comportamiento farmacológico. Hay receptores para AMPA, Cainato, ácido, alfa, amino, 3, hidroxil, 5, metil, 4, isoxasol, propiónico. Este es un tipo de receptor para el glutamato. Otro es el NMDA, N-metil de aspartato y otros son para Cainato y otros para Cualato, etcétera. Bueno, yo creo que ya sus maestros les han de haber hablado de estos tipos de receptores. Sí, ya. Ok. Entonces, los productos de los neutroemisores son, por ejemplo, la acetilcolina, su origen es la glucosa y el producto es acetato masculina, las catecolaminas, su origen es la tirosina, sus productos de eliminación son el ácido vanilmandélico, este lo cuentan en la orina, la metanefrina y la normetanefrina. La serotonina, su origen es el triptofano y el producto de desecho es el ácido hidroxindolacético, el gamma aminobutírico, el origen es la glutamina y, o sea, el gamma y su producto de degradación es el glutamato, la histamina, su origen es la histidina y su producto de eliminación es el ácido y midazolacético. Bueno, ahí terminamos. Estos son algunos neurotransmisores. Básicamente, si viene algún problema, algún caso clínico vendrá, por ejemplo, del Parkinson, principalmente el Parkinson o una miastenia grave. Yo más bien pienso que viene del Parkinson. Entonces, pues más bien es de la dopamina. como ustedes ven un buen caso de Parkinson en fisiología, por eso nosotros no lo revisamos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a revisar un caso de Parkinson y más adelante, mañana seguimos con el metabolismo de los aminoácidos. Es probable que mañana deje grabada la clase en Facebook. ¿Sí? A lo mejor ven la clase en Facebook y ya el, mañana es jueves y ya el viernes platicamos si tienen alguna duda. ¿Alguna duda ahorita? No, ninguna. No, doctor. Ok, bueno. ¿Está Matadamas aquí con nosotros? Aquí estoy. Buenos días, doctor. Órale, échale ganas. Bueno, entonces, cualquier cosa ahí por el WhatsApp nos comunicamos. Y nos vemos. A ver. Ah, les iba a comentar, les iba a comentar que hablé, que hablé, que este, creo que ya se los comenté, con la academia y ya nos dieron libertad al doctor Solano y a mí de calificarlos. Entonces, estamos haciendo un cuestionario del manual del laboratorio para que, con eso los vamos a calificar al laboratorio. Entonces, los vamos a mandar pronto, nada más déjenme ponerme de acuerdo con Solano y se los mandamos. ¿Sale? Doctor, gracias. Nos vemos. Vale, que está bien. Bye. 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 Gracias.